Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. No juremos con gloria vivir No juremos con gloria vivir Bueno, y en nuestros micros sobre soberanía, o juremos con gloria vivir, un tema que es ineludible, insoslable, es el de la soberanía cultural. Para hablar de esto quisimos invitar a nuestra amiga, a nuestra querida amiga Liliana Mazure, ella es expresidenta del Inca, cineasta, exdiputada nacional. Gracias Liliana por acompañarnos, y bueno, contanos un poco, ¿por qué hablando de soberanía es ineludible hablar de la soberanía cultural? Y esta cómo se construye y cómo se ejerce. ¿Qué tal? ¿Cómo están María José? ¿Cómo están todas y todos? Bueno, muchas gracias por este llamado, me encanta tener esta conversación con vos, y creo que es ineludible hablar de soberanía cultural, porque está claro que hoy la cultura circula por todos los medios de comunicación, por las telecomunicaciones, y está presente en nuestras vidas permanentemente, nos comunicamos a través de las pantallas, y estamos en un momento de grandes problemas en este sentido, porque toda esta comunicación, toda nuestra cultura, todas nuestras expresiones culturales, empiezan a estar condicionadas por donde circulan, por donde es que nos comunicamos, y estos medios están en manos de poderes concentrados. Entonces, creo que la soberanía cultural es un tema que debemos tratar, del cual debemos ocuparnos, que debemos legislar, y fundamentalmente por este tema, porque quien condiciona nuestras comunicaciones y nuestras expresiones culturales son los poderes concentrados, una vez más. ¿Cómo ha venido en Argentina siendo este debate por la autonomía en el campo de las ideas? ¿Cómo es pensar desde el sur, pensar desde Latinoamérica, pensar desde lo nacional y popular? ¿Cuáles son los desafíos de defender la cultura nacional frente al pensamiento único en un mundo capitalista? Bueno, este debate viene siendo muy intenso, sobre todo se da a nivel académico y a nivel industrias culturales, y producción cultural. Seguimos con ese debate, intentando participar en lo posible, de todas maneras y de todas formas. Creo que es algo que tenemos que defender porque nuestra identidad y nuestra diversidad cultural que conforma la diversidad cultural que conforma nuestra identidad tiene que ser defendida porque es atacada permanentemente. De hecho, una gran parte, una enorme parte de nuestra población, nosotros sabemos, tiene su pensamiento absolutamente condicionado por los medios y su elección y sus decisiones están tremendamente condicionados por medios hegemónicos que no tienen que ver con nuestro pensamiento ni con nuestra identidad ni con nuestra diversidad cultural. Entonces, tenemos que trabajar esto mucho y muy profundamente para lograr una comunicación y una cultura soberana y por lo tanto un pensamiento soberano. Hay varios intentos y ha habido varias experiencias con los cupos de idioma y cupos de producción nacional en publicidad, en música, en televisión. También todo lo que ha trabajado y vos has trabajado muchísimo con los fondos de apoyo al INCA, al INAMU, a la CONAVIP, al TENACOM, ha habido muchas experiencias incluso también de promoción a pymes de la economía del conocimiento. Contanos un poco de estas experiencias y si estas políticas públicas han resultado útiles. Hemos transitado juntas y hemos compartido la experiencia fantástica en la construcción de esa ley en donde se realizaron foros en todo el país. Yo creo que fue el trabajo más importante que se hizo en cuanto a pensamiento soberano y en cuanto a soberanía cultural y comunicacional. A partir de ahí y a partir del decreto 269 del 2016 tenemos no, ni siquiera 2016 fue 2015 tuvimos diciembre de 2015 el decreto 269 de Macri tuvimos enormes problemas con todo este tema y es donde se cortó aquel trabajo fantástico de comunicación y de trabajo en conjunto de todo el país y de todas las regiones del país un trabajo federal que también realizamos frente desde el Ministerio de Cultura desde el Inca desde TDA de la Televisión Pública en aquellos tiempos donde se fomentó de manera especial toda la producción cultural y donde se fomentó la libertad de expresión y la diversidad cultural o sea la cultura y la producción cultural de cada región del país esto bueno fue aquel su momento de apogeo desde aquel 2015 2016 seguimos peleando por esta por esta realidad tan compleja que tenemos y donde de la cual no podemos no podemos realmente salir no nos podemos desenredar ¿no? Pero muchísimos muchísimos proyectos que tienen que ver con el apoyo del Inca con el apoyo del Inamu con el apoyo del Estado a la cultura también hoy brillan en el mundo reciben premios internacionales y eso también tiene que ver con que nosotros fortalecemos la cultura nacional y además estamos exportando cultura sí eso es eso es un tema tremendo lo de la exportación porque Argentina está destinada a exportar cultura y sin embargo lo que se ha hecho hasta ahora es exactamente lo contrario se ha intentado que vengan que se venga a producir acá las últimas producciones de las plataformas por ejemplo en el área audiovisual son realmente un problema se habla de que han venido a producir muchísimo yo te puedo decir que en el 2022 se produjeron 19 series 19 series en el 2021 15 en el 2022 cuando nosotros en el 2000 entre 2010 y 2013 habíamos producido 4000 horas de televisión lo cual equivale a 400 series de 10 capítulos cada una por ejemplo no era exactamente eso pero sí eso la capacidad de producción que tiene la Argentina y la capacidad de obtener ingreso de divisas por esa producción es una característica propia de Argentina que no se repite en otros países de Latinoamérica y sin embargo no estamos pudiendo llevar adelante esta realidad no estamos pudiendo participar realmente como industria limpia además y no contaminante de lo que significa el ingreso de divisas al país y la exportación al mundo de nuestra de nuestra producción bueno esto es lo que nos está pasando no es no es por eso digo desde aquel momento de la producción de la ley de servicio de comunicación audiovisual fue realmente cuando nosotros pudimos ejercer nuestra soberanía nuestra capacidad y nuestra nuestro talento y nuestra capacidad de producción a pleno bueno mucho gusto de haberte tenido en estos minutos Liliana espero que nos podamos encontrar personalmente me alegra y sabés que sos una referente en estos temas y quién mejor que vos para contarnos y poder reflexionar en que sea juntas en esto que para nosotros es muy importante porque de estos temas habitualmente no se habla en los medios de comunicación en la radio y estamos tratando de fortalecer este pensamiento sobre qué es la soberanía con una perspectiva plural diversa pero también para pensar que la soberanía no es sólo lo territorial sino que hay muchos aspectos de las soberanías o juremos con gloria vivir gracias era Liliana Mazure ex diputada nacional y bueno también expresidenta del Inca con una gran gestión en cultura gracias Liliana un beso grande este proyecto ha sido ganador del fondo de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina